qué tal amigos viajeros bienvenidos como siempre a un vídeo más para los que no me conocen mucho gusto soy roger hoy nos encontramos en uno de los eventos celebrando lo que es el 12 de octubre el día de la hispanidad en un concierto que trae totalmente gratis lo que es la comunidad de madrid y en este concierto se presenta lo que es el gran artista del género urbano como es camilo recuerden como siempre esa invitación a suscribirse al canal activar la campana para que les lleguen las notificaciones si no se pierdan uno de esos vídeos nuevos que subimos cada semana disfruten de este súper concierto en uno de los grandes eventos que hay aquí en madrid donde sino en lo que es en la zona conocida como es la puerta de alcalá vamos 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 hayanis lo que no he corrido en todo el verano lo voy a correr ahora no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No me va bien, no me dejame Hasta que demostró peligroso Un día me voy a comer, por si no me sale Con mi sabrón pita como de nada extraño No me voy a dar, no me voy a hacer el amor No me voy a dar, no me voy a hacer el amor No me voy a dar, no me voy a dar No me voy a dar, no me voy a dar, no me voy a dar No me voy a dar, no me voy a dar, no me voy a dar No me voy a dar, no me voy a dar, no me voy a dar Y luego como un tonto se reía Los celos que me llevan me mataban Pienso que no escuché lo que decía Bye, 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 bye ¡Gracias! 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 Estos días como estos son los que a mí me ponen a viajar. ¡Gracias! 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 ¡Elports Amos Madryn! ¡Gracias! 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 ¡Fasters! ¡Gracias! ¡Gracias! Dios por este de Vida Paz. Cuando el corazón se daña y ya se empieza a gritar, de las grietas nacen flores para que se vuelva a salir. Y como los huracanes que se van y salen sol, el corazón siempre espera por el verdadero amor. Madre, hoy en este día tan especial con ustedes, Eva Luna. Madre, hoy en este día tan especial con ustedes, justo cuando se levanta, me lo tengo miedo, me busqué ser bien perfecto, y yo también, también puesto. Si pudiera controlar el tiempo, yo volvería a esperarte de nuevo, porque hay librete, no ve como amanece. Por primera vez, un amaneche bonito, por primera vez, lo que quiero y necesito, por primera vez, voy por el cielo contigo. Por primera vez, un amaneche bonito, por primera vez, yo volveré a ser contigo. Madre, hoy en este día solo contigo, si tú no estás, no vienes en ti, conmigo, lo que quiero y necesito. Madre, por favor, un aplauso para Eva Luna. Un aplauso para mi esposa. Lo que manera es que no es una creciente. Un aplauso para la mamá de Libida. 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 El valor de ser quien soy. El valor de ser la persona que yo soy. Yo con la tribu aprendí. El valor de ser el valor de ser la mamá de Libida. Nos dicen que tenemos que ser la mamá de Libida. merecen ser celebrados aquí y ahora como son ustedes, ahora mismo sin tener que cambiar nada, por eso este aplauso es para ustedes porque ustedes son únicos y lo más bonito de todo este concierto y todo lo que estamos viviendo es que estamos celebrando el amor y la diversidad y que esto está pasando sin yo tener que transformarme ni disfrazarme de nada y yo espero, sobre todo por todos los niños que hay aquí hoy que hay un montón de niños y un montón de familias en general yo espero por todos los niños que están acá que este concierto sea como un espejo y que los niños sean capaces de verse en este concierto y decir, no hay nadie como yo en este mundo no hay nadie como yo porque ustedes merecen ser celebrados tal cual son y cuando uno celebra y cuando uno celebra a la persona que es a mí, en mi caso, a mí me dan ganas de bailar yo no sé ustedes, pero a mí me dan ganas de bailar Nico, bailemos, toques a una para bailar vean que la tribu quiere bailar Nico, Nico, vamos a bailar Nico, estás pañito, parcero ¿Quieres una ambulancia? ¿Quieres una ambulancia? Tengo miedo de las amigas en la polia porque el ángel no caliente Tengo miedo de ver alucinaciones como si tuvieran que Tengo miedo de este mundo donde aspiras no me estén haciendo efecto Hay que ser viejo lo del patrio de la cama y los pones que siento efecto Porque las sábanas duelen a ti Y mi almohada no pregunta ¿Qué cuándo es que vas a venir? Si veo una ambulancia o un policía Te veo que estás queriendo amar a la casa mía Porque mi corazón está que se revienta Y la atención la traigo por ser contenta ¿Qué cuándo es que vas a pasar? ¿Qué cuándo es que vas a ir? Porque yo lo sabré porque estoy queriendo Porque mi cara después de esa noche Cuando tú viste, te chira el fuego Si no me llamo, no me llamo, no me llamo Si no me llamo, no me llamo, no me llamo Yo tengo volados del río, no me llamo Si vuelvo de chica es tu cuerpo, saca dedita, tu cuerpo de morro Tú eres mi pena, ya mantente son los dos que yoapa ¿Cómo se nos 사람들이 la hora? ¿Qué cuándo es que vas a ir? Dime ya por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé, dime ya por qué, por qué no te amas, es que no te extrañas, dimes por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé, dime ya por qué, por qué no te amas, es que no te extrañas, dimes por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé, dime ya por qué, por qué te fuiste, dímelo bebé, dime ya por qué, dímelo bebé, dime ya por qué te fuiste, dímelo bebé, dime ya por qué, por qué te fuiste, dímelo bebé, dime ya por qué, A todas las familias que están aquí hoy compartiendo con nosotros, para mí y para mi familia un domingo es sagrado, Y yo el domingo se lo dedico a la familia Y que ustedes hayan decidido ir a pasarlo con nosotros Quiere decir que somos familia Gracias, tribu Muchas gracias Yo solamente veía las fotos y los videos De la gente que casi que durmió aquí anoche La gente que madrugó a las 3, 4 de la mañana Esperando para estar aquí adelante Y les digo que eso Para nosotros vale muchísimo Muchísimas gracias, Adriana Yo estoy muy agradecido con España Por este par de giras que hemos vivido el año pasado Y este, un par de giras donde hemos tenido la oportunidad De recorrer casi que España De arriba a abajo y de lado a lado Pero lo más bonito de todo que me ha dejado España Son, aparte de la tribu Los amigos Que han caminado conmigo Y yo estoy profundamente agradecido con ellos Y con lo que han cambiado mi vida Y la puerta que tendieron Y el puente que construyeron Para que yo pudiera estar aquí con ustedes Hoy viviendo lo que estoy viviendo Madrid, hoy quiero invitar con nosotros A Pablo Alborán ¡No, no, 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 ¡Gracias! 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 Para Pablo, Cla. Felicidades a todos Se ha originado, ¿no? A ver si lo sabe de esta manera. Entonces puede que paticen, sí, ni que cante. No olvides de rico, que no se pasa que rico. Y si en la casa no alcanza a pagar, que te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un beso, pero si puedo darte el universo. Para sacarte yo tengo conmigo, pero es rápido y arpegadito. Yo no tengo morita en la guardia, pero si se recita en la playa. No me trompo lo que yo no me es como un orgullo. Para que tengo el suyo. No me trompo lo que yo no me trompo lo que yo no me trompo lo que yo no me trompo. Se me ha mentido decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces. No serás ropa pero el sol cayendo desde mi balcón, pero se me parece. Y yo te reconozco la costumbre a ti, estaré aquí en estas cuatro paredes. Arribando todo por un canto en día, cansando con piscinas y yo sí. Porque todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Y ahora, todo lo que tengo es tuyo. ¡Gracias! Y ahora, todo lo que tengo es tuyo. El corazón se tarda, pero al final no entiendo. Yo estoy en ese proceso, y aunque ahí está el arco no abordo. Porque yo me grito en el pecho, pero el corazón es el sordo. Si quieres lo saco de adentro o pa' afuera, pa' que le expliques tú que eres la dueña. A ver si te haces en casa, en la patria y en paz. Dile que tú ya no sientes lo mismo por mí. Dile que no estamos juntos y que eres feliz. Dile que hay alguien que llevo a tu vida. Pero ojalá que sea mentira, porque si es así. Porque si es así, aunque ya me mataste, me vuelvo a morir. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y me dijeron que más, cómo va la vida. Y yo pensé, ¿cuál diría? Si esa cena no hace rato Cuando te fuiste en mi vida Dime cómo ser fuerte en la mitad de la debilidad Cómo pararme si tuviera mi instabilidad Y así me agarro, me tiro en la basura Esta represión que tengo con aras en la encura Mi psicóloga lo vio todo con mucha sencillez Estoy seguro que yo soy su paciente del mes Volvemos a hablar de ti como el miércoles y viernes Sábados y oídos, los martes y los jueves Siempre me pareció yo por la de la encarnación Pero desde que te fuiste volví a prestarle atención Porque la idea de tenerte junto a mí Aunque no sea en esta vida, a veces me siento Malocho que no te extraño No te encuentro por la cama No te encuentro por la calle Porque yo extraño a todo de ti Pero también extraño a esa parte de mí Que se fue con ti Que se fue con ti Porque yo extraño a todo de ti Pero también extraño a esa parte de mí Que se fue con ti Que se fue contigo Que se quedó contigo Y me dijeron que más cómo va la vida Y yo pensé Cuál es la vida Y estaba yo por la calle, ¿no? De repente Y se me acerca un tipo Y me preguntó que cuál era Mi cerveza favorita ¡Uh! Me preguntaron qué correa, si se deja morir. Y yo contesté, y yo contesté. ¡Eres nada por tu boquina! Luego del hígado, pues, en realidad, como me gusta el de tía. Y que he reposado, y que he reposado. Quiero reposar en tu camilla. Siempre a lo de ti, siempre a lo de ti hasta cuando no se trata de abrazos. Y que veo en todos lados, y hasta donde cuando son borrados. Todos dicen que el amor, me hace daño a la memoria. Parece que la gente, no ha bebido suficiente, para borrar nuestra historia. Todos dicen que el amor, va a ser mejor y lo menos. ¡Eres nada por tu boquina! ¡Eres nada por tu boquina! ¡Que no tengo a tus besos! ¡Ven y no estoy! ¡Ven y no estoy! ¡Ven y no estoy! ¡Ven y no te olvido, sabid, al marzo! ¡Ven y no estoy! ¡Ven y no estoy! ¡Ven y no estoy! Gracias. 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 Si el video les ha gustado, déjenos sus comentarios, si les ha gustado el video, también déjenos mucho like como apoyo al canal y será hasta un próximo evento. Hasta pronto.